Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de investigación, evaluación de dos fuentes de calor en criadoras y dos tipos de materiales para corral en etapa inicial en codornices cuturnis japónica. Algunos datos de la persona quien estuvo a cargo del proyecto de investigación, trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Calasacón, soy docente investigador acreditado, vivo en la ciudad de Santo Domingo, mi país de residencia, Ecuador. Soy magíster, la área de investigación donde me desempeño es en agricultura y ganadería y ustedes pueden observar mis últimas publicaciones. Como introducción les puedo mencionar que la coturnicultura es una rama de la agricultura en la cual está destinada a criar, mejorar y fomentar la producción de codornices para aprovechar algunos productos como son el huevo, la carne, la codornaza, entre otros. Tiene una alta perspectiva amplia en lo que respecta a lo que es comercialización y la industrialización. Especialmente algunas variedades como la japónica, la coreana, la faraona y la soto, entre otras, de gran interés sotécnico por sus características de precocidad y alta postura. Cabe mencionar que a nivel del país, Santo Domingo es la segunda provincia a nivel nacional con tener la mayor producción de codornices con 35.000. Dentro de los objetivos de estudio tenemos que evaluar dos fuentes de calor en criadoras y dos tipos de materiales para corral en etapa inicial en codornices, cuturnis japónica, en el Cantón Santo Domingo 2019. Objetivo específico, determinar la fuente de calor óptima que disminuya el porcentaje de mortalidad en etapa inicial de codornices, cuturnis japónica. Definir el tipo de material que permita un mayor porcentaje de viabilidad e incremente el peso en la etapa inicial en codornices, cuturnis japónica. Y por último, realizar un análisis económico de los tratamientos. Dentro de la metodología de investigación tenemos que fue de modalidad bibliográfica analítica y de modalidad de observación. Dentro de nuestra población muestra, en total se tomaron en consideración 120 codornices con 4 tratamientos y cada tratamiento obtuvimos 30 unidades experimentales. La localización del ensayo se realizó en la granja María José, ubicada en la vía San Gabriel, parroquia Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de Rosáchil. Dentro de los factores de estudio, tuvimos dos, que fue el factor A, fuentes de calor, criadora a gas y bombilla inflarroja. Y el factor B, materiales de corral, cartón prensado y plástico. Las variables independientes fueron fuentes de calor y materiales de corral. Variables dependientes. Obtuvimos el porcentaje de mortalidad semanal, el porcentaje de mortalidad acumulada, el incremento de peso, porcentaje de viabilidad y por último, relación beneficio-costo. Podemos observar la tabla 1, donde están los tratamientos evaluados. La simbología, el factor A, fuentes de calor que tenemos, criadora a gas y bombilla inflarroja. El factor B, materiales de corral, corral plástico y corral de cartón prensado. Y por último, tenemos los tratamientos. Tratamiento 1, criadora a gas más corral plástico. Tratamiento 2, criadora a gas más corral de cartón prensado. Tratamiento 3, bombilla inflarroja más cartón más corral plástico. Plástico y tratamiento 4, bombilla inflarroja más corral de cartón prensado. El diseño experimental implementado fue un diseño completamente al azar con arreglo factorial A por B. El factor A, fuentes de calor y factor B, material de corral, con 4 tratamientos y 30 unidades experimentales en cada una. Se realizó una prueba de significación de medias de tuque al 5%. Podemos observar la siguiente tabla del esquema de la DEVA con la fuente de variación del ensayo y los grados de libertad. Los resultados y discusiones que se dieron en este ensayo. Dentro de la variable dependiente, porcentaje de mortalidad semanal, obtuvimos los siguientes resultados. Dentro de la primera semana de evaluación, podemos observar que el tratamiento 1 y 2, criadora a gas más corral plástico, criadora a gas más corral cartón prensado, se obtuvo una mayor mortalidad y en tratamiento 4, obtuvimos una mortalidad de 3.33, siendo esta menor en la primera semana. Y en la última semana de evaluación, podemos observar que esta mortalidad se mantuvo, que los tratamientos donde se obtuvieron mayor mortalidad fue la criadora a gas más corral plástico y criadora a gas más corral cartón prensado. Donde obtuvimos una menor mortalidad fue en el tratamiento 4 con 3.33%. Dentro del porcentaje de mortalidad acumulada, podemos observar que el menor porcentaje de mortalidad acumulada lo obtuvo el tratamiento 4 con 2,22% de mortalidad, siendo la bombilla infla roja más corral cartón prensado menor porcentaje de mortalidad, a diferencia del tratamiento 1, en el cual se obtuvo un 6,67% con lo que respecta a criadora a gas más corral plástico. De igual forma, la criadora a gas más corral de cartón prensado obtuvieron los mismos valores. Dentro del incremento de peso, se obtuvieron resultados altamente significativos, pero dentro como factores de estudio, podemos observar como fuente de calor, la bombilla infla roja permitió un mayor incremento de peso con 44,08 gramos, a diferencia de la criadora a gas, un 42,32 gramos en incremento de peso. Y con respecto al material utilizado, el corral de cartón prensado permitió un mayor incremento de peso con el 43,96%, a diferencia del corral plástico 42,45 gramos. Dentro de la viabilidad en porcentaje, al hablar de viabilidad, observamos que la bombilla infla roja más corral cartón prensado obtuvo un mayor porcentaje de viabilidad, con un 96,67%, y los tratamientos que obtuvieron un menor porcentaje de viabilidad en el ensayo fue la criadora a gas más corral de plástico y la criadora a gas más corral de cartón prensado, con un 90% respectivamente. Dentro de la relación beneficio costo, observamos que el tratamiento 4 fue la que mayor beneficio costo obtuvo, con un dólar 93 centavos, bombilla infla roja más corral cartón prensado, y los tratamientos que obtuvieron menor porcentaje, en menor relación beneficio costo fue la bombilla infla roja más corral plástico con un dólar 60, seguido de la criadora a gas corral plástico con un dólar 61 centavos. Se determinó que la fuente calor óptima y tipo de material de corral que disminuyó el porcentaje de mortalidad en etapa inicial en codonisis cuturnis japónica, fue el tratamiento T4, criadoras con bombilla infla roja más cartón prensado, con el menor porcentaje de mortalidad durante todo el ensayo con el 2.22%. Se entiende que el mayor porcentaje de viabilidad se dio en el tratamiento T4, luz infla roja más corral de cartón prensado con el 96,67%. El mayor incremento de peso en la etapa inicial en codonisis lo obtuvieron en efectos individuales de la siguiente manera, factor A, fuente de calor en creadora, es la fuente de calor con bombilla infla roja la que logró un mayor incremento de peso con 44,08 gramos, y para el factor B, materiales de corral, se determinó que mediante el uso de corral de cartón prensado se logró un mayor incremento de peso con 43,96 gramos. Y por último, dentro del análisis económico de los tratamientos evaluados, se determinó que el tratamiento T4, luz infla roja más corral de cartón prensado, tuvo el mayor relación beneficio-costo con un dólar 93, es decir, que por cada dólar invertido se recupera el dólar y se obtuvo una ganancia de 93 centavos de dólar. Muchas gracias.